Tienes que estar de broma. Vista el frente, no mires abajo. ¿Vale? Gracias a Dios. No puedes hablar en serio. Tendré que atravesar esa ventana. No puedo hablar. ¡Vale! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me va a matar! ¡Gracel! ¡No! ¡Gracel! ¡No para esto le han tenido que dar! No hay señal de ella. Eso, eso, muy bueno. Muy malo. Vaya. No hay señal de ella. No hay señal de ella. Disparar a matar. Ya, Brun, ¿de dónde han salido todos? ¡Lo veo! ¡Al suelo! ¡Me acuerdo! ¡Está por allí! ¡Avacuar! ¡Está por aquí! ¡Lo tenemos! ¡¡Cuidado! 계속 se siente héroe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!